Ojos anti Mina, cuerpeando se la lleva, también aparece Brais, sigue Mina, se la entrega a Brais que le puede pegar, a ver el recorte, otro de Brais, no me extraña que agite la mano, vaya golazo chaval, goooooool. Gol, como ha roto esa línea de presión que están por dentro, para asociarse con el otro carrilero, con Mojica que prueba el disparo, golazo de Johan Mojica que lo celebra con bailecito incluido y que nos ha sorprendido a todos, incluido Sergio Asejo que no la vio venir, vaya misil del colombiano. Ojo a la salida de la contra ahora, para el rayo la tiene Palazón, Palazón que espera suya, tenga buen recorte de Isi Palazón que le pega, que golazo, gol, 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 pero creo que se acaba de inventar Isi Palazón. Canales, que bien se ha perfilado, que bien aguanta, sigue Canales, no le pueden derribar, la tiene el Betis, la tiene Canales, golazo. A lo Juan Palomo, el artista con el balón, una conducción de treinta y pico metros, le han querido derribar, pero el talento no cae. La falta, que la va a sacar Osasuna, lanzabitado y llegó, madre mía, que golazo acaba de marcar Osasuna, el empate a dos es una maravilla de golpeo a balón parado. Osasuna, lanzando alzón, lanzando a dos es una maravilla de Ещеỉ.